Continuamos con mucho más acá en la revista de Sol a Sol y estamos en el sondeo de las redes sociales. Recuerden que nuestra pregunta del día, ¿qué tan importante crees que es la Cruz Roja Nicaragüense? Tenemos por supuesto los comentarios. Alfonso Ábalos dice, por supuesto que es muy importante, salvan vidas y rescatan a la gente que está en peligro. Importantísima, ya que ayudan a todas las personas que están pasando por momentos difíciles en su vida. Garnoé dice, bueno, esta organización que beneficia, que de beneficiencia social tiene su rol en la sociedad y un rol de mucha importancia. Hay que apoyarla, totalmente de acuerdo. Leana René Chávez dice, es de vital importancia ya que ellos están para ayudar a la población. Meléndez Castrillo, Nathalie, sumamente importante, ayuda a la población en general. Marisol González, claro, es sumamente importante. Marbelía Alemán, importantísimo, ¿verdad? Denis Marenco, reportarte, por ahí nos puedes dejar tu comentario en nuestra pregunta del día. ¿Qué tan importante crees que es la labor de la Cruz Roja Nicaragüense en nuestro país? Ahí tenemos las redes sociales, pueden entrar inmediatamente al Facebook de VoxTV y pueden ver todas las publicaciones que hacemos. Y por supuesto, nuestra pregunta del día de hoy, que por ahí la tenemos. Nosotros con esto pasamos del otro lado con Justo Velázquez, que está más que listo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Frida. Y hoy vamos a hablar con la doctora Paula Andrea sobre las madres. Este mes lo vamos a dedicar con temas orientados a ellas. Y yo soy de los que cree, y también coincido con la doctora Paula Andrea, que las madres dedican tiempo a todo mundo y no se dedican tiempo a ellas. O sea, están... Y las consecuencias que tiene para su salud. Debería... ¿En qué lugar de ese orden descendente se ubica usted, amiga televidente? Pues de eso vamos a conversar ahora y a lo mejor a partir de este momento usted hace ese cambio que requiere... Vea, si usted está bien, probablemente el resto también lo va a estar. Doctora, un placer tenerla por acá con nosotros. ¿Qué tal, Justo? ¿Cómo estás? Y como les habíamos dicho desde la semana pasada, pues este mes de mayo lo vamos a dedicar a temas dedicados a las mamás por ser su mes y celebrar el Día de las Madres. Y definitivamente creo que la motivación principal de haber escogido este tema era lo que te decía atrás de cámaras. ¿En qué momento las mamás y las mujeres de pronto nos sacamos de la lista de prioridades y se nos olvidó atendernos? Y la idea es que frecuentemente en mi consulta recibo muchas mujeres que llegan desanimadas, con ánimo de controlar algunas enfermedades que han comenzado a desarrollar. A veces no solamente estamos hablando de problemas de sobrepeso, sino se nos aumentó un poquito la presión, el nivel de azúcar no anda bien. Enfermedades que realmente antes veíamos de pronto en mujeres mayores, pero que cada vez con más frecuencia se nos está haciendo, están apareciendo en mujeres más jóvenes. Y nos damos cuenta que definitivamente ahí pasó algo y que definitivamente hay que hacer cambios. Y muchas veces la gente va buscando una asesoría nutricional, pero logra uno percibir que las cosas van más allá. Y realmente es cuestión de pronto montarlo un poco en el propio contexto. Yo te explicaba que una de las situaciones como más difíciles y más retadoras en mi propia vida ha sido tratar de buscar ese balance entre la mamá, la esposa, la médica, la que escribe, la que sale en la tele y comenzar a integrar todo ese montón de tareas y en qué momento estás bien y cómo haces para que todo esto funcione bien. Entonces la idea es poder que nuestras televidentes se den cuenta que todas estamos viviendo la situación de tener que responder por muchas actividades al mismo tiempo, que la tarea de encontrar el balance no es fácil, pero que una de las razones para poder desempeñar todos estos roles de forma adecuada es podernos ver, es podernos atender, es saber que para que nuestros hijos estén bien y poder llegar dando buena cara al trabajo y responder en la compañía que brindamos a nuestro esposo es definitivamente atendiéndonos nosotros y mimándonos. Y muchas veces la forma de comenzarte a mimar es comenzar a hacer cambios en cuidarte y en dedicarte tiempo a priorizar tu salud, por así decirlo. Doctora, yo le comentaba al inicio en la presentación, si ella no se cuida probablemente no va a poder dar atención a su esposo, a sus hijos y demás. O sea, es un tema de si estoy bien probablemente pueda poder garantizar o seguir haciendo lo que estoy haciendo. Es un tema de prioridad. Ahorita tú mencionabas y se me venía a la cabeza el título de un libro de Yo estoy bien, tú estás bien. Si nosotros queremos tener un buen desempeño como mujeres a todo nivel y como madres y saber que no es fácil, pues definitivamente tenemos que comenzar a hacer una evaluación de qué cambios podemos hacer, cómo podemos mejorar y cómo podernos sentir bien con nosotras mismas. Además que muchas veces tú les preguntas a las mamás, bueno, y hasta cuándo estuviste bien y hasta cuándo te sentiste físicamente bien o hasta cuándo te viste bien. Y normalmente asocian hasta después de que tuve mi primer hijo. Entonces pienso que la maternidad es un punto importante porque ya como vimos en el programa pasado hay cambios hormonales que generan un cambio corporal y también las mujeres tenemos que estar claras de que el cambio corporal se va a dar y pienso que tenemos que ser conscientes de ir viviendo esos cambios de forma natural, aceptándolos porque es una lucha contra el tiempo. O sea, es muy difícil que yo a mis cuarenta y pico de años me quiera ver como Lucía en el colegio recién graduada a los 17 años. Me explico. Sino que irnos ubicando a que hay una evolución, hay un cambio e ir siendo conscientes de que ese cambio trae un montón de cosas, trae experiencias, trae nuevos aprendizajes, trae cambios físicos que tampoco es que te vas a echar por la calle del medio y no preocuparte, pero sí siempre tener como prioridad ese sentirte bien contigo mismo. ¿Y cómo hacerlo justo? Pues definitivamente creo que, como dices tú, hemos sido las mujeres criadas en un ambiente de que con ese rol de mamás, darnos todo el tiempo, satisfacer las necesidades de todo el tiempo. Tenemos el reto donde ahorita también queremos destacar desde la parte profesional, pero no podemos dejar de estar pendientes de nosotros y por eso el establecer una forma de comer todos sanos en casa donde yo quepa. Porque ¿qué ocurre? Yo siempre a veces pongo en mi expediente, cena de la señora que estoy entrevistando, cualquier cosa, porque generalmente es cualquier cosa. Tú resuelves que tengan que comer los niños, que tengan que comer el esposo y ¿qué voy a comer? Ya estoy cansada, ya me dio pereza, entonces como cualquier cosa. Entonces realmente el dedicarme ese espacio para comer lo que es saludable, para salir un ratito a jugar con los chicos o salir a dar una caminadita y que los niños te acompañen o incluso, muchachos, voy un rato, que este es el tiempo de la mamá, donde la mamá se va a dedicar un poquito de tiempo, donde rescatemos ese hobby que hemos dejado atrás, el leer un libro, el ir a ver una película, el reunirnos con algunas amigas, el dedicarnos tiempo a algo que nos llene como personas. Yo le hacía una pregunta también fuera de cámara, ¿por dónde comenzar? Por ejemplo, puede ser, yo digo, haciendo ejercicio o puede ser a lo mejor visitando a un nutricionista o puede ser estableciendo una hora para mí, en esa hora voy a dedicarme a mí a hacer ejercicio o lo que sea. ¿Qué recomendaría usted? Porque yo creo que el dilema grande que pueden tener muchas madres ahorita es ¿por dónde comienzo? ¿Cuál debería ser el primer paso? Yo pienso que el primer paso es tomar la decisión y una vez tomada la decisión, yo pienso que algo que es bien importante es comprarme un cuaderno, una hoja de papel y sentarme con toda la humildad y capacidad de analizarme en qué es lo que yo quiero para mí. Entonces, colocarme una meta tangible y ¿cómo puedo lograrla? De diferentes tipos, o sea, yo puedo comenzar yendo donde un psicólogo porque de pronto va a ser mi abre puerta, pero también puede ser comenzar a hacer una lista de lo que dejé abandonado. ¿Qué es importante, mamás? Escojan algo que les guste y practiquenlo y no se sientan mal de haberse dedicado un poco de tiempo porque muchas veces sentimos que estamos sacrificando a los que están a nuestro alrededor. Busquemos cómo tratar de mimarnos comiendo bien, mimarnos con lo que nos gusta comer, tomémosle fotos a lo que nos estamos comiendo y veámoslo, sintámonos orgullosas de nosotras mismas de todos los cambios que estamos haciendo. Planteemos unas metas tangibles y cuando nosotros escribimos lo que queremos y la decisión que hemos tomado y planteamos dos o tres tareas que podamos realizar y tenemos un cuadrito para ir chequeando cuántos días de la semana pudimos cumplir esas tareas que nos colocamos, poco a poco vamos a ir encarrilándonos porque vamos a comenzar a ver cambios y además que comenzamos a darnos cuenta de que nosotras mismas nos estamos viendo y que estamos en un buen lugar dentro de la lista de prioridades que tenemos. Muchas gracias doctora por acompañarnos. Nos gustaría tal vez que hablemos un poco, digamos, a conversar la próxima semana. Bueno, ya que vemos el tiempo, usted va ya las redes sociales están súper activas. Recuerden que también en mi Facebook Vida Sana Nicaragua pueden mandarnos sus dudas y sus preguntas porque el tema de la próxima semana no se lo pueden perder. ¿Cómo bajar de peso después de los 40 años? Entonces yo creo que nuestras televidentes van a estar súper interesadas en conocer estos tips y esos consejos para poderlos colocar rápidamente en práctica. Muchas gracias doctora por acompañarnos con sus comentarios. Estoy segura que muchas madres van a estar a la expectativa la próxima semana. Ya regresamos.